Como si fueran pocos los cortes a la circulación que se mantienen por los festejos patrios, un grupo de manifestantes ha decidido salir a las calles a demandar espacios para comercializar sus productos. Ellos son artesanos indígenas, los cuales ya mantienen bloqueada la calle Penustiano Carranza al cruce con la avenida 20 de noviembre. La circulación muy complicada, sobre todo para quienes pretenden o pretendían desplazarse hacia la zona del primer cuadro de la ciudad. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla. Gracias por ver el video.